Melisa Paredes y el gato Cuba aún no saben cuándo podrán ver a su menor hija. La espera se hace larga, conoce cuándo se sabrá todo lo que pasará sobre los problemas legales entre Rodrigo Cuba y Melisa Paredes. Como se sabe, la última medida del juez indica que tanto Melisa Paredes como Rodrigo Cuba no podrían acercarse a 100 metros de su hija. Sin embargo, esto podría cambiar y la expareja de esposos está a la espera de la segunda sala especializada de familia cambia su decisión. Conoce cuándo se sabrá la nueva medida durante las investigaciones del Ministerio Público. Pues cada uno de manera independiente ha apelado su decisión al Poder Judicial a fin de poder estar junto a la pequeña mientras duren las investigaciones abiertas por el Ministerio Público por el presunto delito de violencia contra la menor. La fecha de audiencia del Tribunal Superior está programada para este 14 de septiembre, en donde se escucharán los alegatos de la pareja y se tomará una nueva decisión. En torno al caso, hay dos posibilidades. Una, se confirma la protección que posee la menor o se levanta la decisión de ambos. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.